La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, convoca al alumnado de iniciación universitaria, bachillerato, licenciatura y posgrado, a participar en la convocatoria de asignación de tabletas electrónicas con conexión a Internet y con tarjeta SIM, para estudiantes en situación vulnerable de escasos recursos, que no cuentan con una herramienta informática para desarrollar sus actividades académicas con conectividad móvil en línea, derivado de la emergencia sanitaria mundial provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, para el ciclo escolar 2021-1. Recuerda que puedes ingresar al portal del becario en www.becarios.unam.mx para conocer el procedimiento, criterios de priorización, vigencia y duración de beca y el procedimiento que debes de seguir para inscribirte. Pon atención a las fechas y no te quedes fuera. Pon atención a las fechas y no te quedes fuera.